Brother presenta la impresora láser monocromática HLL2360DW, diseñada para usuarios con oficina en casa o para las pequeñas y medianas empresas. Este equipo compacto ofrece confiabilidad, soporte y fácil conectividad. Brother recibió el premio PCMag, donde obtuvo el primer lugar en satisfacción y confiabilidad. Impresión confiable, de alta calidad, de hasta 26 páginas por minuto. Pero eso no es todo. Encontrarás muchas maneras de aumentar tu productividad ahorrando tiempo y dinero, incluida la impresión a doble cara, que te ayudará a ahorrar papel. Imprime más del doble y reduce el costo de impresión con el tóner de alto rendimiento de hasta 2.600 páginas. Con el modo ahorro de tóner, reduce el consumo del suministro en la impresión de documentos. Bandeja de papel, de hasta 250 hojas, para reposiciones con menor frecuencia. Es muy fácil configurar el equipo a una red inalámbrica. Con el botón de Wi-Fi, podrás conectarla de manera rápida y sencilla a cualquier dispositivo móvil y sin necesidad de una contraseña. Impresoras y multifuncionales láser monocromáticas Brother, ideales para el negocio en el hogar y en la oficina. Brother, at your site.